Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. Señor lo bendiga hermano en este nuevo servicio, hemos venido a adorar a nuestro Señor Jesucristo por el gran sacrificio que Él pagó por cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario. Por eso venimos agradecidos a adorarle, a cantarle y a escuchar palabras de vida eterna. Cada comienzo del servicio busquemos nuestra Biblia en el Salmo número 93. Salmo número 23, dice así su palabra. Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, ciñose de fortaleza, afirmó también el mundo que no se moverá. Jehová, firme su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Tus testimonios son muy firmes, la sanidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Señor bendiga su palabra en esta hora. Inclinemos nuestro rostro. Oh, bondadoso Padre celestial, Dios todopoderoso. Señor, una vez más, Señor, estamos agradecidos, Padre. Oh, Padre, porque hay gálito de vida en nuestro ser, Padre, Señor, hoy. Oh, Señor, y agradecidos, Señor, por eso, Señor, y porque nos da una oportunidad más, Señor, de rendirnos más, Señor, ante tu presencia, Señor. Y poder buscar, Padre, más y más de tu santo espíritu, Señor, que es necesario, Padre, en nuestras vidas, Señor, o que seas tú con cada vida, Señor, que estás a través de esta cámara, Señor, escuchando, Padre, situándole el sustento, Padre, a su alma, Señor, no solo a su cuerpo, Padre, a su alma, Señor, porque ahí es donde está la vida, Padre, Señor Jesucristo. Que él pueda ver, Señor, que no son hombres, Padre, aquí adorando, Señor, y hablando palabras, Señor, de vida eterna, Señor, eres tú, Padre, haciéndole un llamado a ellos, Padre. Y aquellos que están, Señor, aún en la iglesia, Señor, sé tú, Padre, con ellos también, Señor, fortaleciendo y dándole las fuerzas, Padre, y que lo hagan todo, Padre, en espíritu y en verdad, Señor, porque tú caes tales adoradores, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, en este nuevo servicio, Señor, hacerlo de todo corazón sincero, Padre, ante ti, Señor, y que suba como un olor grato, Padre, ante tu presencia, Padre, estas alabanzas, Señor, porque te lo pido, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo, Padre. Amén y amén, aleluya. Así es, mi hermano, una vez más tenemos la oportunidad de hacerlo, cantar el himno de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Para comienzo, busquemos en nuestros himnarios, para los hermanos que lo tienen, en la página 23, el número 47, comprado por sangre por Cristo, aleluya. Así es, mi hermano. Comprado por sangre por Cristo, con voz al cielo yo voy. Yo soy, librado por gracia infinita, ya sé que soy, hoy yo soy, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo soy, lo sé, 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 lo sé. Con Cristo al cielo yo soy, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del gran rey yo voy. Con Cristo al cielo yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía, y siempre le quiere ayuda, aleluya. Lo sé, lo sé, un prado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera Corona, la cual a los fieles oró, Jesús salvador en el cielo, mi alma con él estaró. Lo sé, lo sé, un prado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Una vez más el coro, lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Aleluya, mi hermano, así es. Así que no desmaye, hermano, y persevere en el nombre del Señor Jesucristo y usted obtendrá esa victoria que tanto está anhelando en su corazón. Así que no desmaye, mi hermano, porque Dios pagó el precio por usted. Señor, le bendiga, pase la palabra. Con nosotros. Con nuestra estatura de perfección a un varón perfecto. Vemos que en los siguientes servicios hemos, los anteriores servicios hemos llevado esta palabra empezando con esa novia pura y seguidamente con una novia, una esposa obediente, la otra una esposa parejada y creo que también fue una novia enamorada. Ahora vamos a culminar con esta esposa, ahora con este tema que traigo esta tarde. Bueno, será una esposa perfecta para que terminemos de enlazar todos estos temas que hemos estado llevando a cabo en todos estos días. Bueno, voy a tomar aquí una palabra en el nombre del Señor Jesucristo que aquí en el Salmo 119 dice la palabra. Bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquirá los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hasta ahí leemos. Vamos a orar pues para que el Señor nos guíe y nos ayude y que sea el que hable en esta tarde. Padre en el nombre de Jesucristo te damos gracias nuevamente. Agradecido Padre amado de estar aquí en este lugar Señor. Padre amado trayendo tu palabra Señor. Que tú bendigas cada hogar, cada corazón que en esta tarde ha abierto las puertas Señor para escuchar este mensaje Señor. Bendícelos pues y revela tu palabra a cada uno de ellos. Cual sea su necesidad Señor amado. Cual sea su pregunta Señor de los cielos. Ayúdales Padre y revelate a ellos y los bendiga en esta tarde. Y pon palabra con confianza en mi boca Padre amado que seas tú y no sea yo Señor amado hablando en esta tarde. Que tu Espíritu Santo descienda y tome Padre amado el control de todos Padre. Para la gloria de tu nombre. Así lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno hablamos anteriormente como le decía de una novia pura como decía Pablo allá. Y hablamos de esa novia obediente, ese esposo obediente y otra una esposa parejada y una novia enamorada. Ahora para que concluyamos todos estos temas, bueno vamos a hablar como le decía desde el principio, de una esposa perfecta. Y aquí leíamos que dice bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón lo busca. Ya estamos hablando aquí verdaderamente cuando el Señor nos dice aquí en este Salmo que tenemos que buscarlo de todo corazón. No de la mente dice aquí, sino de todo el corazón. Porque para que nosotros seamos perfectos creo que tenemos que pagar un precio muy tremendamente. Porque verdaderamente si el Señor pagó ese precio por nosotros allá en la Cruz del Calvario, nosotros también tenemos que pagar un precio para obtener esta perfección a cada uno de nosotros. Porque esto no va a ser muy fácil porque tenemos que luchar, mire, contra esta carne. Tenemos que luchar contra tantas cosas que hay en el mundo. Podemos, mire, tantos gigantes que se nos levantan, tantos espíritus que nos rodean. Y nosotros tenemos que verdaderamente pelear esa batalla. Tenemos que verdaderamente tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Porque si no hacemos las cosas como Dios nos dice y nosotros a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, vamos a estar derrotados todo el tiempo. Pero si tomamos el consejo de la palabra, hermano, nunca vamos a ser derrotados. Porque el Señor dijo en su palabra, Él dijo que tuviéramos confianza porque Él había vencido el mundo. Así que yo creo que siempre tenemos que tomar esa palabra, no temamos, no desmayemos de nada. Porque el Señor, mire, venció por nosotros en la Cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos que es orar y pararnos perfectamente allí una palabra, tomar lo que Dios nos dijo y estar allí siempre batallando de rodillas. Como decía el hermano Bravo, entonces lo conseguí de rodillas porque verdaderamente a veces los ponemos perezosos y no queremos orar. A veces el Señor los llama en la madrugada y a veces estamos todos, como decís, todos perezosos con ese sueño tan tremendo que no hay en la madrugada. Pero tenemos que vencer este cuerpo, tenemos que ser verdaderamente esos gigantes que se nos levantan. Porque hay muchos espíritus que nosotros a veces ni los conocemos, porque hay espíritus de pereza, hay espíritus de sueño, hay espíritus de todas clases. Pero siempre tenemos que estar verdaderamente parados en esta verdad. Mucha gente, como dice, se preguntará, ¿y cómo limpiamos nuestro camino? Y así dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Para nosotros ser perfectos tenemos que verdaderamente guardar su palabra, porque esa es la arma que Dios nos ha dado. Y para llegar a esa perfección nosotros verdaderamente tenemos que guiarnos por esta palabra, porque la misma palabra nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nosotros no vamos a convertir el alma, porque si nosotros verdaderamente hacemos la cosa como nosotros queremos y queremos perfeccionarnos nosotros mismos, no, hermano, estamos derrotados. Este edificio se va a caer si nosotros mismos lo perfeccionamos. Pero si dejamos a Dios que nos perfeccione, mire, vamos a ser bienaventurados, porque verdaderamente es la palabra de Dios que es la que, mire, esa nunca va a caer en tierra. Así que dice la palabra aquí en el Sábado 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseales son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Dulce es más que la miel y que la que destira del panal. Dice tu siervo, es además amonestado con ello. En guardarlos hay grande calardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así que, mire, nosotros podemos pararnos siempre, y verdaderamente siempre tenemos errores. Pero, como decíamos en el otro, en el otro, este, predicación que tuvimos, que no nos enfoquemos en esos errores, porque verdaderamente siempre vamos a estar allí con esos errores, pero aquí el salmista le dice al Señor, líbrame de los que me son ocultos, porque siempre están esos errores allí, pero no nos enfoquemos en eso, porque Dios nos va a dar siempre la victoria. Vemos que, para ser perfeccionados, como dice este mensajito aquí en, dice, sé vosotros perfectos. Dice aquí el hermano Brahan en este mensaje, así que en Cristo somos sin culpa. Fíjese, nosotros podemos cometer muchos errores, pero en Cristo somos sin culpa. Cristo ya llevó nuestros pecados, Él nos limpió con su sangre. Dice, somos sin culpa, perfeccionados en la presencia de Dios Todopoderoso, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el labraco de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que seamos justificados por su gracia. Seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. No es que vamos a hacer, sino que ya somos herederos, ya somos sin culpa. Mire, dice que Él derramó en nosotros un poquito, no, dice abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que, mire, no sé, conforme con un poquitico. Si el Señor dice aquí en su palabra que Él derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. O sea, que tenemos una herencia tan tremenda, hermano, que, mire, si nosotros empezamos a escudriñar esta palabra, mire, verdaderamente tomamos todas las promesas que Dios nos ha dado. Y, hermano, para que el enemigo, mire, tiene que retroceder con tantas promesas que el Señor nos ha dado, porque nos ha dado autoridad, nos ha dado, mire, la salvación, nos ha dado amor para que nos amemos los unos a los otros, porque, como dice la palabra, si no tenemos amor, tampoco vamos a tener fe, porque verdaderamente el amor se perfecciona en la fe. Así que, tenemos que, mire, verdaderamente creer lo que Dios dice aquí. Dice aquí mismo, somos justificados por fe, asimismo perfeccionados en la presencia de Dios. Dios, a través de la muerte de Jesucristo, como 1900 años atrás, perfeccionó a los creyentes que Él vio previamente, antes de la fundación del mundo. Así que, nosotros estamos predestinados para eso, porque hay una novia que Él quiere, en su palabra, Él quiere perfeccionarla. Él dice que había una esposa, una novia, sin manches, sin arrugos, en la iglesia, y esa tiene que, mire, si usted no se perfecciona con esta palabra, se va a perfeccionar a otro, y lo va a dejar a usted atrás. Así que, yo creo que nosotros tenemos que tomar esta palabra, porque, mire, el Señor ya de antemano nos había predestinado para ser esa esposa perfecta. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendió con toda bendición espiritual, en lugares celestiales en Cristo. Fíjense que estamos en lugares celestiales con Cristo. Nosotros, mire, tenemos toda esa bendición en nosotros. Mire, todos esos demonios tienen que estar bajo la planta de nuestros pies, porque si somos una esposa perfecta, cada demonio, mire, tiene que retroceder, no que el demonio lo vaya a hacer a correr a nosotros, sino que él tiene que retroceder. Y mire, tenemos, mire, la sanidad, que es para nosotros. Mire, tenemos la vida eterna. ¿Qué más queremos nosotros? El Señor nos ha dado todas esas cosas. Lo otro lo que tenemos es que tomarlas, porque a veces parece que tuviéramos como temor de tomar la palabra de Dios en nosotros. No, hermano, mire, es una promesa tan maravillosa que el Señor nos ha dado. Dice que lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, no que nos escogió ayer, ni antier, ni cuando nosotros nacimos, sino antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha delante de Él, en amor. Así que, mire, hermano, usted al enemigo así le diga lo que le diga, o lo que le diga a su vecino, o lo que le diga que usted era un borracho, o lo que le diga que usted era una prostituta, o lo que le diga que usted era un mentiroso, lo que sea, mire, usted ya delante de Dios está sin mancha y sin arruga. Así que no se enoje con su vecino, no se enoje con el diablo. Dígame, mire, diablo, ya el Señor Jesucristo me compró con su sangre y me hizo perfecto, a pesar de que yo era un borracho, o era un drogadicto, o era un homosexual, o era una prostituta, o era un ladrón, o era lo que era, pero ahora Dios con esa sangre me perfeccionó. ¿Y cómo es eso? Le van a preguntar, ah, pues, porque la palabra sí lo dice. Y si usted quiere citarle la palabra, bueno, síntesela. Porque el diablo, mire, también es, como dice, muy sagajo, quiere que usted, verdaderamente, si está perfeccionado o no, o usted no escudriña la palabra, y entonces el diablo lo va a probar por eso. Así que, mire, hay tantas escrituras que podemos tomar aquí, aquí creo que está en Hebreos 10, que dice aquí la palabra, vamos a buscarla aquí textualmente para que, cuando el enemigo venga, mire, a preguntarle algo a usted, o a decirle que usted está lleno, que usted era un borracho, que usted no puede ser nunca perfecto, dice que la palabra del Señor, en Hebreos 10, dice, en el verso 14, porque con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre, a los santificados, o sea que si, lo lavó con su sangre, primeramente, mire, lo llevó, a una perfección, con la sangre de Jesucristo, no que se va a perfeccionar usted, con un, por allá, con un catecismo, con una oración, o con, o no, no, ya con esa sangre que derramó, el Señor Jesucristo, hace más de dos mil años, allá en el Calvario, lo hizo perfecto para siempre, a los santificados, y nos atestigua, lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice, el Señor, a esta novia, a esta esposa perfecta, el Señor le dice, que va a poner, sus leyes, en sus corazones, y en sus mentes, las escribirá, para que, para que usted ande, caminando perfectamente, en este camino de santidad, hermano, fíjese, como Dios es tan bueno con nosotros, poniéndonos a nosotros, mire, escribiéndolo, sus leyes, en nuestros corazones, y en sus mentes, las escribirá, dice, y añade, como el diablo siempre se acuerda, de lo que hicimos, el diablo siempre nos está acusando, siempre está haciendo, todas las cosas, para que nosotros, mire, retrocedamos, y dice el Señor aquí, mire lo que dice, tremendamente, y nunca más me acordaré, de sus pecados y tragresiones, así que hermano, mire, sí, te la palabra al diablo, cuando el diablo venga con muchas cosas, a tratar de, de derribarlo a usted, no, derríbelo a él, con esta palabra, por eso es que, mire, el Señor siempre los mandó, a escudriñar la palabra, yo, escudrillen la palabra, porque para vosotros, o, o, ha sido vida eterna allí, pues hay vida eterna para ustedes, y debemos que, mire, usted tiene que escudriñar, porque si no escudriña, y no lee la palabra, ¿cómo puede darle usted al diablo, una bofetada con esta palabra? así que, trate de, de, de memorizarse estos, estos textos, no nada más para, 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 para tenerlo así como, como, vamos a decirlo así, para tenerlo allí, nada más, no, 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 hermano, cuando venga el enemigo así, me, levántese con la palabra, yo estoy bajo la sangre de Jesucristo, el Señor Jesucristo me compró con su sangre, me lavó, me limpió, y me perfeccionó, así que, el diablo tiene que, mire, quedarse callado, así que, hermano, mire, hay muchas escrituras que podemos tomar aquí, si el Señor nos ha perfeccionado tan tremendamente, mire, ya, yo creo que esta novia, debe estar bien alta ya, debe estar, mire, hasta, hasta esa estatura de un varón perfecto ya, porque, tanto tiempo, mire, tantas palabras, tantas, mire, tantas cosas que el Señor nos ha dicho, nos ha mandado a cagar, nos perfeccionó así con su palabra, con sus dones, allí, nos ha mandado a arreglar las cosas que teníamos por allá ocultas, a pedirle perdón al hermano que hablamos mal de él, y hemos hecho todas las cosas que Dios nos ha dicho, y Dios nos ha sido perfeccionando a cada uno de nosotros, dice la palabra aquí en San Juan 1, en primera de Juan 2, dice, el verso 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios, se ha perfeccionado, por eso, sabemos que estamos en él, o sea, que si usted tiene verdaderamente el Espíritu Santo, y tiene amor en usted, entonces, mire, dice, que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él, y si lo tenemos a él, lo tenemos todo, hermano, no importa que usted, mire, no tenga zapatos, no tenga ropa, no tenga nada, pero lo tenemos a él, como ha dicho aquella hermanita, gloria a Dios, con zapatos, sin zapatos, pero lo tenemos a él, lo tenemos ahí verdaderamente, mire, preferimos tenerlo a él, que tener todas las riquezas del mundo, porque mucha gente confía en las riquezas, confía, mire, en tantas cosas, en puestos por allá del gobierno, que es un gobernador, que es un alcalde, no, hermano, pero nosotros somos, mire, la autoridad de Dios en esta tierra, porque si Dios nos ha puesto aquí en esta tierra, es por algo, por algún propósito, porque Dios quiere, que es manifestar su poder sobre esta esposa perfecta, así que sigue diciendo la palabra aquí, y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, así que tenemos que seguir los pasos del Señor, tenemos que verdaderamente, si hemos sido perfeccionados, seguir esas pisadas que él hizo aquí en la tierra, él amó, nosotros tenemos que amar, él sanó a los enfermos, bueno, nosotros también tenemos que sanar a los enfermos, si él limpió los leprosos, bueno, él también nos mandó a nosotros a que limpiáramos los leprosos, que predicáramos el evangelio, que levantáramos al caído, mire, tantas cosas que Dios, mire, hizo, pero a veces muchas personas se van a expurbar a las cosas de multiplicar panes, de multiplicar peces, aquello, no, el Señor también amó mucho, él amó al caído, él levantó al que estaba por allá, mire, que no tenía oportunidad de nada, él lo levantó, y cuando lo levantó allí, mire, lo perfeccionó, tan tremendamente, pero siempre nosotros estamos como ese, poniéndole mucho cuidado a la mente, esa batalla allí en la mente, todo el tiempo, y queremos estar acusando a las personas, en vez de, de levantar a las personas, porque el hermano Brahan también acusó a una señora que estaba por allá, una, creo que era una anciana, que estaba por allá, y tenía una botella de licor, y andaba con unos compañeros por allá, y él decía en su corazón, y decía, Señor, ¿por qué no acabas con todo esto? Y fíjese que después el Señor le mostró una visión, al hermano Brahan, por estar condenando a esa mujer, y Dios mostrarle una franja roja, donde, mire, ahí todos los pecados de él, rebotaban contra, como un paracho, que decía él, por estar condenando a aquella anciana, y Dios le mostró que no, no él no la condenara, porque la palabra dice, que no juzgué para que no sea condenado, y fíjese que después él tuvo que pedirle perdón a aquella anciana, por haberla condenado, y la llevó a Cristo, y era una vida que era, que estaba descarriada, y nosotros a veces estamos condenando a las personas, y verdaderamente no deberíamos hacer eso, porque el Señor no condenó a nadie, dice que no vino a condenar a nadie, sino a salvar al que estaba allí perdido, así que si fuera Dios, este, el mismo Jesucristo fuera, acusaba a aquella mujer, llamaba María Magdalena, mire, que estaba allí, estaba en la prostitución, dice la palabra, que el Señor le sacó siete demonios a esa mujer, pero la limpió hermano, o sea fue una de las mujeres, que tuvo el privilegio de ver al Señor resucitado, y eso que era una mujer que mire, que la nata, la religiosidad, por allá la tenía, mire aparte, que no había oportunidad para ella, pero él la levantó, para que fuera una esposa perfecta, imagínense una mujer prostituta, por allá tirada en el suelo, llena de pintura por todos lados, porque a veces nosotros combinamos a las mujeres que se pintan, las mujeres que usan pantalones, pero ellas de repente son hijas de Dios, están allí descarriadas, en vez de condenarla, ¿por qué no le llevamos la palabra más bien? Le decimos que ellas tienen oportunidad todavía, así están llenas de pintura, a veces a muchas personas no les gusta acercarse a aquellas mujeres que tienen hasta, ¿cómo dice?, tatuajes por todos lados, hay que acercarse y hablar, ellas están ciegas, porque el diablo las ha cegado, con esas cosas, ellas se ven bien así, con los tatuajes, con la pintura, pero es el diablo que las tiene cegadas, pero creo que necesitan una palabra, porque si necesitan una palabra de esta esposa que verdaderamente dice que se ha perfeccionado esta esposa, de que somos la esposa de Jesucristo, yo creo que debemos ir tras las almas que están perdidas allí, porque ¿qué estamos haciendo nosotros aquí nada más predicando el evangelio a nosotros mismos? Usted está allí y te dice, no, ya yo me quité los pantalones, ya me quité la pintura, pero entonces nosotros tenemos que dar también testimonio de estas cosas, tenemos que decir como dice el hermano Abraham, diga cómo se le encendió la luz a usted, y si esa mujer verdaderamente es una hija de Dios, pero está atrapada por el enemigo allá, y nadie le dice nada, nosotros tenemos que hacer esas obras que hizo el Señor, abrir los ojos a los ciegos, levantar al caído, a los que están allí en la cárcel, ni de dar libertad, levantar a esos cautivos que están allí, quitárselos al diablo, si somos una esposa perfecta, tenemos que hacer esas obras que hizo el Señor Jesucristo, y vemos que verdaderamente bueno, tenemos que ser como Él, y si somos como Él, entonces verdaderamente tenemos que ser hijos de luz, dice la palabra aquí también, miren que hablando de esto, que Él no solamente ha perfeccionado a sus creyentes, sino que los ha glorificado, usted se pone a ver la cosa, miren, llegamos a una perfección, una novia con una estatura perfecta, llena del Espíritu Santo, pero también miren, la ha glorificado, porque allá en Romanos 8, 29, 30, dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó, usted se puede preguntar, ¿y qué me glorificó? ¿Qué es glorificar? ¿Sabe que el Señor Jesús dice aquí en la palabra, en San Juan, creo que es 14, donde dice lo que es esto de la glorificación, a la que lo entendamos un poquito, vamos a leerlo textualmente como está escrito, dice aquí en San Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, ahora fíjese, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, ahora este lugar, que fue a preparar el Señor para nosotros, es para esta novia, o para esta esposa perfecta, porque dice aquí, no solamente ha perfeccionado a sus creyentes, sino que los ha glorificado, ¿Sabe que él fue a preparar a cada uno de nosotros un cuerpo? Porque sabe que este cuerpo es nacido en pecado, nosotros venimos a este mundo, mire, hablando mentiras, y este cuerpo tiene que perecer, este cuerpo tiene que caer, porque este cuerpo, mire, vino así no por la voluntad de Dios, sino por su voluntad permisiva, pero sabe que nos ha preparado un cuerpo, porque dice aquí la palabra, para que fue a preparar, a la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me juegue, y os prepararé el lugar, vendí otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estés, así que si usted no tiene el espíritu de Dios, o no es una novia perfecta, mire, este cuerpo no es para usted, yo lo invito a que en esta hora, verdaderamente, busque de la presencia de Dios, busque a Dios, y que Dios la perfeccione, para que cuando Él venga, mire, te tome a ti también, y te lleve para ese lugar, que ha preparado para nosotros, allá hay un cuerpo glorificado, un cuerpo, mire, que no es semejante a este, es el cuerpo igual, al cuerpo de la gloria del Señor, es un cuerpo, mire, que no se va a enfermar, no se va a envejecer, mire, no va a cometer pecados, porque es un cuerpo, mire, perfecto, así como ese cuerpo perfecto, que el Señor tiene, porque el Señor nos ha dicho, que Él, Él verdaderamente no tiene, no tiene malos pensamientos, para con nosotros, dice aquí en Jeremías, lo que es Jeremías 29, fíjense aquí la palabra, mire, si usted verdaderamente, es un creyente, y es un, una esposa verdaderamente, que se perfeccionó, el Señor, mire, no tiene malos pensamientos, para usted, dice aquí en Jeremías 29, porque yo sé, los pensamientos, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz, y no de mal, para darnos el fin, que esperáis, entonces me invocaré, y vendré, y oraré a mí, y yo ojo iré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis, de todo vuestro corazón, o sea, que nosotros no vamos a buscar, el Señor nada más, así por buscarlo, porque creer, así vamos, que no, tenemos que buscarlo, de todo corazón, si usted verdaderamente, quiere llegar, a esa estatura, de perfección, mire, búsquelo de corazón, de un corazón puro, corazón que no haya, mire, ni siquiera maldad, en su vida, hermano, lo que tiene que ser, verdaderamente, mire, con lloro, con quebrantos, allí, que tenemos que, verdaderamente tirarnos, como aquella gente, se tiraban, cuando escuchaban, la palabra nada más, se tiraban, allí en el pavimento, porque ellos lloraban, cuando escuchaban, la palabra, pero nosotros, a veces tenemos, como los ojos, secos, nosotros no, no queremos, ni siquiera, alargar una lágrima, cuando estamos, en la presencia, de Dios, y él dice, aquí, me buscaré, y me hallaréis, pero es cuando, lo hallaremos, pero cuando lo busquemos, de todo corazón, no cuando nosotros queramos, hermano, a veces queremos, no, señor, yo voy a orar, más bien, por ahí a las, doce del mediodía, que no tengo sueño, no hermano, búsquelo de, como dijo el salmista, en la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía, en todo lugar, tenemos que estar orando, y más en este tiempo, que ya, mire, el tiempo se acaba, ya el tiempo es corto, y creo que, mire, verdaderamente, tenemos que tener nosotros, una oración sincera, sincera, no una oración, mecanizada allí, que estamos, pidiendo es otra cosa, no, yo creo que, se debe cumplir, esa palabra que dice nosotros, que el mismo espíritu, pida por nosotros, porque nosotros, no sabemos que vamos a pedir, nosotros, lo que pedimos, es cosas malas, como dice la, la escritura, para, para, saciar nuestros deleites, no, nosotros tenemos que, verdaderamente, toma el control, de nosotros, ora tú, así como, oró el Señor Jesucristo, y dijo, que no se haga, mi voluntad, sino la tuya, porque nosotros, a veces, queremos hacer, la voluntad de nosotros, y no la voluntad de Dios, y si Dios quiere, pasarnos por ahí, tenemos que pasar por ahí, pero tenemos que, verdaderamente, tener, verdaderamente, ese corazón puro, puro, como dice la palabra, porque, si no lo vamos a hallar a él, porque, si no lo buscamos de todo nuestro corazón, como lo hallamos, yo creo que un hombre de la escritura, ese hombre se aferró, ese hombre era, engañador, era, mire, le robó la promesionatura a su hermano, pero ese hombre se aferró, a buscarlo de todo corazón, ese, mire, se fajó allí una noche, pero él solito, porque no haya llegado a su hermana, mire, acompáñenme aquí, para que, para que me ayude a luchar contra, contra, a mí mismo, para decir, este, momillo delante de Dios, no, tiene que estar solito con él, y ese hombre, me dice, paró allí, con el Señor, y él lo buscó, de todo corazón, mire, estuvo toda la madrugada, y la noche, mire, orando, y cuando el Señor, se le apareció, como dice aquí, porque como Jacobo, lo buscó, de todo su corazón, le halló, pero cuando le halló, mire, es que Jacobo, se asustó, se espantó, no, mire, se lo agarró, y no lo quiso soltar, así que usted tiene que hacer igual, nosotros tenemos que hacer igual, cuando veamos, que el Señor baja a la escena, mire, agarrémoslo, y no nos soltemos de él, hasta que nos lo bendiga, hasta que nos llene del Espíritu Santo, pero a veces, como que le tenemos, como miedo a la cosa, como decía el hermano Abraham, que le tenían miedo al nuevo nacimiento, le tienen miedo al Espíritu Santo, no hermano, el Espíritu Santo, es un caballero, el Espíritu Santo, es manso, como una paloma, es lo que quiere llenarte, y perfeccionarte, para que verdaderamente, como nos dijo, que este iba a ser proeza con nosotros, así que tenemos que humillarnos, y buscarlo verdaderamente, de todo corazón, así como dijo Jacob, Jacob se aferró, hasta que, mire, el se agarró allí, y el Señor tuvo que darle un toque, para que lo soltara, pero él consiguió lo que andaba buscando, así que si usted quiere conseguir lo que va a buscar, si usted anda buscando el Espíritu Santo, mire, aferrase con Jacob, póngase allí, mire, en el altar, y agárrese de esos cuernos duros, y mire, clame, gime, llore allí, y, dígale al Señor, recuerde la palabra Señor, Señor, usted me prometió, dame el Espíritu Santo, y aquí estoy, porque yo lo quiero, y yo no me voy a ir de este lugar, hasta que no me lo deje, así fue Jacob, él no le dio sueño, él no estaba allí, mire, ya dormíme aquí, para decir, el Señor me bendice, o me llama para qué hora, no, él hizo una vigilia muy tremenda, él no se durmió, y cuando Dios bajó, bueno, él se quedó allí, trabado hasta que, el Señor le dio lo que él quería, así que nosotros tenemos que hacer también igual, hermano, nosotros tenemos que verdaderamente, este, tener como decirse el valor, tener, mire, ese deseo, ese anhelo, como decía, ese cántico que cantábamos ayer, ese anhelo en nuestro corazón por el Espíritu Santo, así que, este, estamos contentos y agradecidos de Dios, pues, quiero que verdaderamente, nos aferremos a eso, a esta palabra tan hermosa que Dios nos ha dado, y que, verdaderamente, si Dios nos ha predestinado para que, nosotros venzamos, nosotros somos los vencedores de esta edad, no, no se ponga usted a pensar que usted no vence nada, que no, no, déjele todo eso al Señor, usted le entrega toda esa carga al Señor, y el Señor lo va a vencer por usted, porque Él dijo, confía, yo he vencido al mundo, así que, hermano, si está falta de amor, si está falta de perfección, mire, el Señor quiere una esposa perfecta, quiere esa perfección al Señor, ya Él, hizo un sacrificio, una ofrenda, una sola ofrenda, para que nosotros seamos perfeccionados, así que, hermano, mire, aquí hay tantas Escrituras, que, así, mire, cuando nosotros somos perfeccionados, mire, que venga lo que venga, pase lo que pase, nada lo va a apartar de ese amor tan, tan grande, que, que Dios nos ha dado, así que, aquí dice en la Escritura también, que, pues, diremos a esto, si Dios es por nosotros, quien contra nosotros, el que no escatimó, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también, con Él, todas las cosas, fíjese, que el Señor nos da todas las cosas, y Él le entregó a su Hijo por nosotros, que nosotros no servíamos para nada, a nosotros, mira, no merecíamos nada, sino la muerte, y el Señor le entregó, a su propio Hijo, para salvarnos a nosotros, usted no se ha puesto a pensar, ¿ah?, cuán grande precio, dio, el Señor la vida por nosotros, no se ha puesto a pensar ese gran precio, ¿eh?, yo creo que yo no podía pagar ese precio, usted tampoco, ¿ah?, ni Jacob, ni Abraham, ni el mismo Adán, que venía directo de la mano de Dios, y Dios entregarse el mismo, bajar el mismo, dejar su gloria allí por nosotros, ¿qué merizamos nosotros, si no tú, no somos dignos de nada, ¿sabes, hermano?, pero usted tiene que verdaderamente, tomar esta palabra, y si Dios le dijo que usted lo iba a perfeccionar, ya lo perfeccionó, así que, no se esté pensando nada, que usted no va a llegar a eso, así va a llegar, porque Dios ya lo dijo, y si Dios lo dijo, dígame en Himaná, porque es la palabra del Señor, y Él nos va a dar todas las cosas, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?, ¿quién los va a acusar?, el diablo, los está acusando todo el tiempo, acusó a Jó, pero Dios le decía siempre, no ha visto a mi servo Jó, un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, no puede decir Dios mismo, de ti mismo, que tú eres un varón perfecto, apartado del mal, que lo amas a Él, Él te puede acusar todos los días, pero Dios dice, mire, Él es inocente, Él no ha cometido nada, ¿por qué?, porque estamos justificados delante de Dios, ya delante de Dios, mire, Dios echó todos los pecados, detrás de sus espaldas, los echó allá en el mar del olvido, ¿ah?, entonces, ¿quién nos va a acusar?, a los escogidos de Dios, Dios es el que justifica, dice la palabra, el diablo no justifica a nadie, en el diablo, ¿qué es la excusa?, el Papa que está por allá, o el Obispo, o el Padre, no, Dios es el que justifica a uno, un hombre no te puede justificar nunca, ¿por qué?, porque Él siempre va a ver tu falla, pero Dios no, Dios te ve perfecto, dice, ¿quién es el que condenará?, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diesta de Dios, el que también intercede por nosotros, cuando nosotros cometemos un error, ¿quién intercede por nosotros?, es el mismo Señor Jesucristo, ¿ah?, está esa sangre todavía allí, como si fuera hace minutos que, los fueran crucificados, esa sangre todavía está allí en el profítico, profítico de orio, entonces vemos que verdaderamente, tenemos que tener eso en nuestros corazones, no dejar que el enemigo los meta a tantas cosas, dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, aquí vienen muchas tribulaciones, ahorita se va a poner la cosa peor, ¿sabe hermano?, aquí no viene como decir una cosa muy suavecita, no va a haber una cosa como antes, podríamos estar tranquilitos, ahorita lo que viene es más tribulación, para esta tierra, dice la tribulación, no nos puede apartar a nosotros del amor de Cristo, la angustia tampoco, porque nosotros no podemos andar agustiados, nosotros tenemos que estar, miren como dijo el Señor, tenemos que estar confiados, tenemos que estar tranquilitos, porque va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Él no nos va a dejar, puede ser que vaya a venir la persecución, como dice aquí la palabra, porque eso va a venir, eso está profetizado aquí también, tal vez va a venir el hambre, tal vez estemos desnudos, como decía hace rato, porque no tengamos zapatos, no tengamos ropa que ponernos, vendrá el peligro, vendrá la espada, nos perseguirán para matarnos, pero como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, quien nos amó, el Señor Jesucristo, entonces por eso que somos vencedores, por el mismo, porque lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni hipotestades, ni lo presente, ni por lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada, nos va a separar, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, tenemos que estar confiados, esta es la palabra del Señor, no la palabra mía, la palabra mire, es lo más hermoso, que Dios nos ha dado, es una palabra mire, como decía allí, que la ley de Jehová, es perfecta, que convierte el alma, yo jamás pensé esto, yo siempre decía, que yo, era un vago, pues era un vagabundo, nada de allí, para allá, andaba haciendo lo que, lo que no convenía, vamos a decirlo así, y yo decía, cómo me arreglo yo, si no tengo remedio, pero, cuando Dios empezó, a trabajar en mi vida, hermano, cuando yo empecé, a darle aquí, a mi corazón, y cuando andaba yo, por allí, Dios lidiando conmigo, estaba yo por allá, tirado en el mundo, y él lidiaba conmigo, y él decía, que dejar ese camino, que iba a conseguir la muerte, y me dijo varias veces, no una sola vez, sino varias veces, él lidiando conmigo, me decía, hasta cuándo, vas a andar en ese camino, ya no te dije, ya que lo dejara, la última vez, que lo escuché, y así tuve que correr, porque cuando oí, esa bomba fuerte, ahí yo dije, ay Dios mío, es hora de que yo, verdaderamente, busque a ver, qué hago con mi vida, y mire, esa ley de Jehová, verdaderamente, yo la probé, y es la que, verdaderamente, perfecciona, el alma de cada uno, de nosotros, y al ser bautizado, en el nombre de Jesucristo, y conocí esa sangre, porque yo tampoco la conocía, tal vez mi mamá, me había dicho, que había un sacrificio allí, para el perdón de mis pecados, pero yo no lo conocía, pero cuando conocí, verdaderamente, que había alguien, que perfeccionaba a uno, que le quitaba el pecado a uno, que le quitaba los deseos a uno, de pecar, mire, puedo testificar en esta noche, y decirle a cualquiera, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y con una sola ofrenda, él me hizo a mí, perfecto, para siempre, como dice la palabra, y verdaderamente, tengo que testificar, y decir, Dios verdaderamente, convierte el alma, y le quita el deseo a uno, de pecar, porque muchas personas, ¿y cómo vas a hacer ahora? un hombre mujeriero, un hombre bebedor de aguardientes, un hombre que le gustaba, por allá andan metidos en los bares, jugando pool, jugando de todo, de baraja, no, mire, ya esos deseos, se acabaron, Dios lo echó, en el mar del olvido, a mí se me olvidó todo eso, y la, la gloria es para Dios, porque, puedo testificar, que verdaderamente, esa ofrenda, que hizo Dios, verdaderamente, es la verdad, y estoy agradecido de eso, en esta, mañana, en todos los días que digo, estoy, gracias al Señor, porque, me predestinó, a pesar de lo que yo era, y era un predestinado, por eso le decía hace rato, que no condenemos a nadie, una esposa, perfecta, así como el Señor Jesucristo, era perfecto, no condenaron a nadie, ellos lo levantaron, de la condición, donde estaban, así que esposa perfecta, no se ponga, a condenar a nadie, sino que levántelo, de testimonio, de esta verdad, porque verdaderamente, esta palabra, verdaderamente, nos hace perfectos, nos hace puro, mire, obedecemos, la palabra, y esta palabra, mire, es tan tremenda, que, nos ha enseñado, a nosotros, que cuando ese sacrificio, fue hecho, esa sola ofrenda, fue hecha, dice la palabra, aquí mismo, en los hebreos 10, el verso 18, dice, pues donde hay remisión, de esto, no hay más ofrenda, por el pecado, así que hermano, teniendo libertad, para entrar, en el lugar santísimo, por la sangre, de Jesucristo, por el camino nuevo, y vivo, que nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne, teniendo, un gran sacerdote, sacerdote, sobre la casa de Dios, acerquémonos, con corazón sincero, con plena certidumbre, de fe, purificados, los corazones, de mala conciencia, está bien, que los purifiquemos, que no tengamos, esas cosas, que antes, verdaderamente, hacíamos, que no los tengamos, ni en memoria, y que los cuerpos, de nuestros cuerpos, sean lavados, con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, de nuestra esperanza, porque fiel, es el que prometió, considerados, unos a otros, para estimularlos, al amor, y a las buenas obras, eso es lo que quiere, una, hace el Señor con nosotros, que seamos, esa verdaderamente, esa esposa perfecta, que siempre hagamos, lo que está escrito aquí, no lo que escribió, un hombre, lo que lo dijo, cualquier obispo, cualquier, no, lo que lo dijo el Señor, tenemos que hacer las cosas, que verdaderamente, a él le agradan, y a él le agrada mucho, que verdaderamente, no juguemos, como dice la Biblia, él le dijo a aquellos hombres allá, que no juguéis, para que no se ha jugado, y él dijo, que él quería misericordia, y que no condenáramos a nadie, a los inocentes, a pesar de que estaban allá, mire, el Señor le dijo, ellos son inocentes, así que hermano, en esta tarde, les digo pues, que tomen estas palabras, y que verdaderamente, lleguemos a, a esa perfección, que verdaderamente, si usted se siente, una esposa perfeccionada, entonces, va a ser como su padre, que está en los cielos, como dijo él, ser perfecto, como nuestro padre, que está en los cielos, así que, lleguemos a esa perfección, hermano, mantengámonos siempre unidos, en oración, y lo que Dios nos ha dicho, que oremos, que oremos, y que oremos, y que oremos, que lo mantengamos allí, en el altar, porque él quiere hacer, proeza con nosotros, así que hermano, creamos lo que Dios ha dicho, creamos al Señor, Jesucristo, lo que nos dijo, no que, se nos olvidan las cosas, hay veces, no hermano, mantengámonos allí, creyéndole, porque él, nunca los va a mentir, él nos ha dicho la verdad, así que, los invito, pues que, escudrillen esta palabra, y que lo que todo ha dicho, lo que está allí escrito, mire, el que lee esta palabra, es bienaventurado, y Dios le va a dar, ese Espíritu Santo, porque usted, es obediente, estamos cerrando esto, porque, eso es lo que Dios, puso en mi corazón, de esa, novia pura, de esa novia obediente, de esa novia enamorada, de esa novia aparejada, y ahora esta esposa perfecta, así que, en esta, tarde, pues, estamos agradecidos de Dios, que estas palabras, han llegado a sus corazones, y, bueno, sigan adelante, sigan batallando, porque van a venir, esa batalla más fuerte, van a venir, verdaderamente, mire, esos gigantes, se van a poner más altos, van a venir más demonios, a perturbarnos, hermanos, pero, tenemos esta arma poderosa, porque nos ha dado esta arma poderosa, porque, esa es, la única defensa, que tenemos nosotros, así que, el Señor le bendiga, muy buenas tardes, y que estas palabras, han sido de gran bendición, para cada uno de ustedes, pues, invitamos pues, a cada uno de ustedes, todos los días, a las seis de la tarde, que se pongan en sintonía, para escuchar, cada mensaje que trae, cada ministro, en este lugar, porque, el Señor es el que los ha mandado a nosotros, a traer esta palabra, nosotros no nos fuimos puestos por nadie, sino que el Señor lidió con nosotros, y aquí estamos, a cada momento, pues, para que, verdaderamente, se perfeccionen, esa palabra que, sale de aquí, de cada uno, de nuestros hermanos, así que, el Señor le bendiga, vamos a orar, para ser despedidos, y que, el Señor los siga ayudando, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, nuevamente, agradecido de ti, Padre Santo, por estas palabras, Padre Amado, por tus bendiciones, Señor, extiende tu mano, de misericordia, sobre cada uno, de mis hermanos, y de mis hermanos, cada vida que está allí, Padre Amado, que, ella quiere dar sus pasos, tal vez el enemigo, le ha puesto muchos obstáculos, Padre, pero extiende tu mano, aparta todo mal espíritu, Padre Amado, para que estas vidas, verdaderamente, puedan dar esos pasos, firmes, que ellos quieren, verdaderamente, dejar las cosas, Padre Amado, que están allí, perturbando su vida, estos vicios, estas cosas, que, verdaderamente, el enemigo, les ha puesto allí, pero que ellos, Padre Amado, puedan reconocer, que son pecadores, y que quieren ser, perfeccionados, por tu palabra, así te lo pido, en el nombre de Jesucristo, y que si está alguno enfermo, tú lo sanes, Padre, si está alguno desanimado, tú lo anime, Padre Amado, y que derrame en tu pueblo, Señor Amado, espíritu de oración, porque verdaderamente, necesitamos, de tu ayuda, es mi oración, en el nombre, del Señor Jesucristo, Amén, que el Señor le bendiga, y que pasen muy buenas tardes, hermano, yo me los guardo, Amén. Esperamos, que este mensaje, haya remontado, su fe, a las alturas espirituales, de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida, se remonta a las alturas, con sus poderosas alas, si eres un verdadero, hijo de Dios, escucharás, el llamado, del gran águila, nuestro Señor, Jesucristo, y tus alas de fe, te llevarán, y te elevarán, a alturas espirituales, con Dios, sentado, en lugares celestiales, con Cristo, por la revelación de Dios, para este tiempo final, siendo el alimento especial, preparado, para las águilas, predestinadas, para la hora, que el Señor, les bendiga.